¿Te imaginas que sería el vendedor de cervezas? Mira, de allá para acá va a aparecer blanque de carreras, porque la corriente dice de allá para acá. Ellos de Monterrey es la que me contagia toda la vida. No sé dónde es. De Tampico. De Tampico, ¿no? Yo sé de allá. De Tahuila, Piedro Negro. ¿De Tampico? 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 ¿De Tampico?